Salmo 13 Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción Salmo de David ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no diga mi enemigo, lo vencí Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien Dios mío Gracias por ver el video.